quiero en estos días hacer un vídeo sobre cómo montar un lienzo de un bastidor hice este pequeño ejemplo porque quería aprovechar aunque era la tercera capa de imprimación explico un poquito pero no me bastó me quedé con ganas de hacer uno completo en estos días voy a tomar la opción y chance de hacer uno un vídeo desde que yo monto la tela desde que yo corto la tela la monto la estiro y después la imprimación para que sea un vídeo más complejo para que sepan cómo trabajo y como yo pienso que debe de ser es decir que el pintor no solamente cuando pintas un cuadro en una superficie tienes que ser un artista desde que empiezas a montar la tela hay que la compra igual más en la fienda de pintura ya montada eso no sirve a mí no me gusta me gusta me gusta hacerlo yo mismo es la mejor opción muchas gracias aquí voy a comenzar un nuevo cuadro una nueva obra terminó uno empiezo el otro trabajo en dos o tres seguidos entonces estoy dando lo que es la imprimación a base de yeso ya di dos capas yo siempre doy tres capas de yeso la primera capa de yeso que es la base o imprimación o imprimatura yo siempre la doy bastante aguada para que penetre en la tela la segunda capa un poquito más espesa y la última capa ya mucho más espesa después elijo una lija finita y doy otra capa para que la tela me quede bastante lisa el gramo porque la imprimación se da la imprimación a un lienzo antes de pintar al óleo porque hace la tela impermeable y la estira en el bastidor entonces en modo todo mío yo uso una brocha una brocha y voy dando la imprimación de arriba abajo de arriba abajo voy a hacer este video completo dándolo para que vean como yo hago como yo trabajo soy un poco un poco crítico con lo que hago pero así debe de ser que cubra todo que cubra cada espacio de la tela que sea pareja esto es algo que siempre se ha de hacer esto es algo esto es lo que se llama la imprimación al yeso hay muchos tipos de imprimación como dije esto es para estirar la tela en el bastidor y que sea impermeable mejor de trabajar cuando vas a pintar es mucho mejor y es normal también depende de la imprimación que tu des o lo que uses es la duración de la pintura estamos en primación y en mi caso por ejemplo aquí mismo hay una un pedacito de pelo de la brocha todo eso después se saca yo soy de los que pinto a veces pinto un cuadro y hasta que no lo termine lo hago otro pero me vienen ideas y puedo trabajar en dos y tres cuadros esto es lo que yo hago doy de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo cubriéndolo todo después le doy verticalmente digo horizontalmente verticalmente y después horizontalmente a todo el cuadro que no quede nada afuera oye como va mi ritmo ritmo para avanzar estoy muy impulsivo estoy bien adictivo en estos días a pesar de todas las cosas como están las situaciones pero no se puede dejar uno caer y quiero arrepentir para seguir hablando un poco yo doy de tres a cuatro capas de imprimación en el lienzo yo no compro lienzo montado de fábrica ¿por qué? porque ellos te hacen a máquina la imprimación que es una basura una gran basura no sirve es comercial yo compro la tela la monto y yo mismo doy la imprimación a mi gusto a la manera que tiene que ser eso de máquina y no me gusta quizá para el acrílico sea mejor pero no yo antiguamente usaba la imprimación al yeso pero el método italiano de los años aquellos viejos años de los grandes maestros pero me llevaba tiempo después descubrí hace años en este país este yeso que te venden en las tiendas de arte sinceramente lo probé y no solamente que me gustó vi los resultados buenos que tenían porque tienen lo importante es que observen doy vertical la brocha después le paso le vuelvo a pasar por encima horizontal para que quede la tela uniforme y amorosamente para pintarla para enfrentar otra batalla rara vez yo compro los bastidores hechos en las tiendas de arte o los mando a hacer o yo mismo lo hago si mi economía está bien baja y veo que está muy caro comprarlo lo hago mejor yo mismo compro lavadera en Juan Tipo le meto cepillo le meto cerrucho el almido le hago la chafla que hay que hacerle para que la tela no pegue a la madera y ya aunque me lleve un poco más de tiempo pero es mejor así ahora voy a mirar el formato para dar la parte de ahí abajo con cuidado y pintarla con más comodidad desde arriba sinceramente yo adoro cuando monto una roca tela aquí 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 esta parte que está sin imprimación es la que falta yo quiere el formato porque no es más fácil y en barro menos estoy haciendo este vídeo no lo iba a hacer pero dije bueno déjame hacer un videito más o menos para que vean claro más adelante cuando yo monte otro otro otra tela otra tela voy a hacer desde el principio como es que la monto yo no uso el staple o sea resilla para mí eso es es comercial bien mickey yo uso puntillita de zapato para clavar la tela por los lados yo estiro la tela el hilo de la tela debe de quedar horizontal o vertical no jorobado es decir que soy exigente exigente sí bastante exigente con esto si algo yo veo que no me queda bien me enojo un poquito lo zafo lo hago a poner hasta que quede bien hay que ser exigente con lo que tú haces ¿no ves? aquí vean parejo, parejo después que seque esta tercera capa de imprimación tomo una lija de grano bien fino le doy por encima por si llega un granito salido o algo que la tela quede bien limpia impermeabilidad porque vas a usar óleo y el óleo contiene aceite entonces esta vez ya está hecha la imprimación les voy a mostrar lo que yo uso déjenme virarles yo uso las puntillas todas a una misma distancia para que quede soy un poco a la antigua y me gusta más sinceramente ahí ven las puntillas igual que por arriba por todos los lados yo mismo hice yo mismo hice este stretch es decir bastidor stretch en inglés le puse las cuadrículas para que no se me pandee yo lo hago lo mismo lo hago si tengo la operación se hace ya está la imprimación solamente solo hay que seque ya les explique de que usa cuatro capas o cinco capas yo uso tres o cuatro la primera capa cuando ya montaste la tela la primera capa de yeso se da aguada para que para que penetre bien en los poros de la tela la segunda capa después que está seca claro después que se seca se supone que la primera capa de yeso va a seca más rápido porque es más aguada más líquida cuando esté seco está la segunda un poquito más espesa como yo hice aquí cuando se seque da la tercera después de la tercera una lijita para algunas deformaciones de la tela granito o algo que pase la chequeas bien y después ya le das una cual que está seco y a pintar y a pintar espero que les sirva o me preguntan me preguntan que yo sinceramente además en mi vida he dicho que soy buen pintor porque eso no existe cada uno tiene su manera de ser uno con más técnica otro con menos técnica pero si le voy a decir algo soy buenísimo montando telas en un bastidor para pintar me enseñaron hace muchos años me gustó y tomé el ejemplo porque no es solamente poner pongo una tela y ya pinto ya como quiera no 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 el pintor el artista empieza desde el bastidor la madera esta donde va la tela montada de aquí tienes que empezar a hacer las cosas bien es la manera que lo llevo y para mí es la mejor manera y cuando lo hago bien me siento bien me siento orgulloso he visto muchos pintores que cogen una tela como quiera le dejan unos pedazos por el lado como quiera está ahí pum 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 a pintar no eso es basura puedes pintar un cuadro que esté bien lindo que esté bien realizado que la gente lo ve que cuadro más hermoso que bueno pasa con los humanos serás bella ese hombre es guapo o bello o lo que sea pero hay que ver el interior de la persona tú tienes que ver el interior del cuadro lo que hay debajo no solamente lo que hay arriba porque lo de arriba puede ser muy bueno puede ser muy lindo y si ese cuadro no pasa de 3 años no dura más de 2 años o de 10 años todo depende de la imprimación todo depende de la primera capa de pintura que se llama en inglés underpainting underpainting así funciona todo depende de la capa de la primera capa de la pintura después sucesivamente más aceite yo pienso que le haya gustado muchas gracias a todos